Hola, soy Karen Nichols, gerente de Relaciones Públicas de Díaño México, y hoy estoy aquí con Bucanans para hacerle una invitación a todas aquellas personas mayores de edad que quieran unirse a nuestro movimiento Bucanans Tiempo para Compartir. Bucanans Tiempo para Compartir es una iniciativa única e innovadora. Queremos invitar a 2.000 personas en México DF a que se unan, den 4 horas de su tiempo, y 4 horas de su tiempo que sean utilizadas en proyectos de ayuda a la comunidad. Con Bucanans Tiempo para Compartir realmente queremos hacer un cambio apoyando a la educación en México, por lo que solo estas personas que den sus 4 horas van a ser luego honradas en un concierto único e inigualable con un artista internacional que luego revelaremos. Eso es Tiempo para Compartir. Es un programa para mayores de edad que queremos invitar para que se unan a Bucanans y para que realmente marquen una diferencia. Steven Green, I'm the CEO of RockCore, and we're very happy to be in a partnership with Bucanans, supporting Tiempo para Compartir across Mexico, Colombia, Venezuela. We think for Bucanans to take this very innovative step and to bring this type of platform to these countries is a fantastic thing that we're very thrilled to be involved in, and we know it'll be a great success.